El día 27 de este mes se cumple, es el Día Internacional de Turismo y no queremos estar ausentes. La idea es desde el Ministerio hacer algunos actos conmemorativos, lo que hace a ese día en especial, en esta Casa de la Cultura, a partir del día 25. Y bueno, tratar de, a través de ustedes, que son quienes transmiten las noticias, que la gente esté presente, vamos a tener el domingo 25, el lunes 26 y el martes 27, vamos a tener una serie de actos en esta Casa. Lo íbamos a hacer afuera, pero la verdad que nos pareció que cortar el tráfico, algo que tanto ponemos en el tapete, lo vamos a hacer en la parte de adentro para no tratar de no gestionar la molestia de la gente que transita. Así que a través de ustedes, tratar de que llegue la información a la gente que venga y también va a estar presente, por supuesto, como corresponde, la patrona nuestra, la Virgen del Valle, ella va a recibir los actos. Así que tenemos una serie de eventos para esos días. A su vez, también, este Ministerio ha convocado a todos los secretarios y directores de turismo de todos los municipios para tener la primera reunión de trabajo, en la cual la idea de este Ministerio es poner en marcha el Consejo Asesor de los municipios. Vamos a ver a través de las regiones que están, que todos ustedes saben, capital, esto, este, Puna, son cinco regiones que tenemos en nuestra provincia y que los intendentes y su secretaría envíen los correspondientes representantes para poder trabajar en forma como lo mismo, como vamos a hacer con la parte privada. Y en esto quiero agradecer la presencia de Marcelo, de Damiro Roja, acá del gremio, que también es una pata importante para nosotros en el desarrollo de turismo, que siempre lo hablamos y te agradezco la presencia, como, bueno, los colegas nuestros de la parte privada, vamos a ver si anuamos el Consejo, que tanto hemos hablado también del Consejo Asesor, de Opinión y todo lo demás, y me parece que va a ser importante poner en marcha. Así que un poco eso, ver la forma de trabajar en forma conjunta y darle al turismo lo que realmente nuestra provincia merece o no es por todo. El trabajo concreto, ir formando todo lo que ponemos en proyecto se haga en realidad y que la provincia nuestra despegue turísticamente y creo que tenemos la oportunidad única de hacerlo. Así que un poco eso, chicos, yo les agradezco, la verdad, te agradezco, Rojita, gracias Marcelo por estar, gracias a ustedes, a muchos los conozco hace muchos años. Tengo siempre tratado de ser de la mejor relación posible, ustedes saben que yo soy una persona de escucharlo, de transmitir y todo lo demás, y siempre he sido un agradecido del trabajo que ustedes hacen. Así que eso me parece importante para que la sociedad en su conjunto sepa qué es lo que está haciendo desde este lugar que me corresponde a mí hoy. Así que agradecerle eso y tratar de que le demos al Día del Turismo, a partir del día 25, la información suficiente a nuestra sociedad, a nuestro día turista que esté presente en su fin de semana, sepa también que hay algunos actos conmemorativos con respecto al Día del Turismo. Gracias.